Ya estamos con Tekken, vamos a ver el intro compadre Creo que no le bajé el volumen, así que voy a descajar el volumen desde el juego, más adelante Tekken Project Director Nuestra familia está escrito que hay que luchar, lo llamamos en la sangre Mi adorado Heihachi-sama La guachita Ahí está Akuma, recuerden que aquí aparece Akuma de la saga Street Fighter Y es parte importante de la historia de Tekken Me incluyeron bastante bien Ya no se puede dejar que nadie se quede Pero si que este NpoTане they run entonces por acá es bien yo creo que ahí eseldad Lo que me agrada, ahí está Genji, Genji Fusión Lucio, ahí está Mercy Goukisu, Go Hadouken Bueno, el intro está hermoso, y lo mejor es que podéis verlo siempre, no es como el Chief Fighter V que lo ves una vez nomás La primera vez, y ya cagaste, no pude volver a ver el intro Llegó la hora de tu final Me está volviendo con el pasado Donde era un pequeñín Masaya Nakamura El Charingal Y aquí está el clásico loguito De Tekken, el puño de hierro, coño 7 Sabes que la cagué, no saqué la música de fondo, recién me di cuenta Estaba tan entusiasmado de verla, wey Que se me olvidó sacar La música de fondo, compadre Esperamos un poquito, vamos a sacarle el toque Vamos a dejarlo ahí en pausa Este que quiero ver acá Gracias a Sergio también que le dio like a la transmisión, compadre, muchas gracias Quédeme No sé por qué el preview se pega, wey No, no entiendo Y además Quiero ver otra cosa Ya Bueno, hace mucho rato que no transmitía Por los problemas de mi internet Aunque todavía no me lo han arreglado a full Pero... Creo que ha estado más decente el internet Gracias a Rod Bell también, muchas gracias por el like, compadre Te agradecen Creo que ha estado... Asumo que estoy transmitiendo bien Vamos a entrar al tiro al juego, no? Y voy a bajar el volumen Un poco fuerte Oye, y el juego se ve... Pero... A toda... Nalga, wey Se ve muy bonito Ya todavía lo vimos Si no, cualquier botón Bueno, aquí tenemos el modo principal Donde obviamente, al inicio tenemos la historia Del juego Tenemos el modo online Que no voy a jugar todavía online Tenemos el modo offline Tenemos el combate por arcade Combate por tesoros Que aparentemente es un modo nuevo, no estoy muy seguro Yo personalmente no soy muy fanático de la saga Tekken Jugué más que nada al 1 y al 3, si no mal recuerdo Pero súper poco Así que no soy muy seguidor de la historia Perdóname cabrón No soy muy seguidor de la historia No soy muy seguidor de la... De los personajes en sí Eh... Pero... Este juego me llamó mucho la atención Porque como vieron en el intro Ahí incluyeron a Akuma Akuma es un personaje Prácticamente icónico de Street Fighter Así que... Es un juego que... Que está bastante bueno en ese sentido Porque están agregando personajes de otras compañías Lo integraron en la historia principal Es un... Un exponente bastante importante Y además Eh... Se adapta bastante bien El... El personaje en sí A lo que es la jugabilidad de Tekken Pero ahí lo vamos a ver más adelante Tenemos el duelo compadre Eh... Que es jugar contra otra persona localmente Y en modo práctica Tenemos el... Para personalizar nuestros personajes El jugador Tenemos galerías también Donde podemos ver diferentes tipos de... Videillos Por lo que veo aquí También tenemos intros Cachas, los intros de los Tekken Pues bueno Tekken 5 Tekken 4 Tekken Tag Yo el Tekken Tag El 1 lo tengo en la Arcade Pues ni... Es bacán Las opciones de juego Bueno, aquí vemos la dificultad Vemos el tema del sonido Aquí lo voy a bajar un poquito más No sé cuánto más Creo que por ahí Por ahí Eh... Configuración del control Que no lo voy a hacer Porque está bastante bien Aquí podemos configurar los controles Tanto del teclado Como... Si tienes algún mando Ya sea de One De Play 4 O un Arcade Stick Que ese en mi caso La configuración de la pantalla Como queremos ver Más que nada como es el hat de la pantalla Las opciones gráficas Aquí yo lo tengo configurado a 1080p Y todo full Está en Ultra Está todo supuestamente hermoso Así que no debería haber problemas Por lo menos con el tarro que tengo ahora Porque hace poco Me han montado un tarro nuevo Así que no debería haber problemas De internet Además Como compré el juego Compré la versión del AXE Si, la versión del AXE Eh... Me dieron puntajes O sea, me dieron platita Entre comillas del juego Para poder comprar cosillas Así que vamos a estar viendo Qué se puede comprar Aquí obviamente está la tienda Donde podemos adquirir el Tekken El Season Pass Que ya Lo tengo en mi biblioteca Porque yo compré la versión del AXE Así que Ya no debería tener problemas Con DLC supuestamente Y eso pues chicos Así que voy a ir a A la historia Para cachar Qué tal Cómo se ve este juego A la historia Pues compadre Yo soy bastante novato para el Tekken Así que nivel medio no más Música relajante Prólogo Agitaciones del destino Se le llama esto Espera, no puedo cambiar el idioma Así que voy a... No puedo poner los japoneses Me cargan los juegos Japoneses hablando inglés, wey Parece que no puedo cambiar el idioma a los personajes No, ya no importa Obligado... Había listado en inglés O quizás alguien sepa cómo hacerlo Yo todavía no sé Lloré de felicidad Ya... La primera letra que el chico escribió A su padre Dice... Padre Un día Te daré pedazos Así de dirigido Hace varias décadas O sea, vamos a ver Al pequeño Ahí está, obviamente Pegando sus pataditas mulas Y toma, concha nueve Y toma, concha nueve Mató a la mamadita Hay... ¿Y el juego en el cabrón chico? Ah, esto es como entrenamiento Ya... La patada Asistir historia Asistir historia Durante la historia principal Puedes ejecutar cuatro movimientos predeterminados Al mantener presionado el botón asistir historia Y presioné un botón de puñetazo patada El botón de asistir historia Predeterminado es el LB El LB O sea, en mi caso Sería este de acá Ah, y ahí puedo ver los... Los golpecitos Dale Patadita Concha tu madre Ah, cargó el puño Toma Toma, conchero Bueno, obviamente un niño no puede... Bueno En estos tipos de juegos Un niño no puede ganarle a un... A un pibe A un adulto Te crea un Dragon Ball Cosas así Pero acá no Y lo va a tirar al barranco ¿Así? ¿Así es choro? Va a ser un Simba Pero lo va a tirar al barranco Acá... Cacha y me dice que presionan los dos botones Para... Para matarlo Acá va con Kazuya ¿Acaso te crees más fuerte que yo? Y el pibe lo tira al barranco Poh, weón Terrible virgido Tekken 7 Viste, weón Tengo comentarios Y no puedo verlos Poh, weón Bueno, lamentablemente mi voz es así, Felipe No puedo cambiarla Buena... Aguilar Bienvenido al stream No, no La versión pirata Es el juego original, compadre Lo compre de Steam Dice que... José Roca, bienvenido también Dice que sea de filete Ojalá no sea un juego tan corto Como los juegos que traen los buenos gráficos Así es De repente mucho gráfico Acorta la campaña Eso es verdad Ojos nachas Rodbell dice Ahora sí Bacán Gracias por estar viendo la transmisión, chicos Y Aguilar No puedo cambiar mi voz Imposible cambiar mi voz Si no te agrada No tienes por qué estar acá Como líder del Mishima Zaibatsu Jin Kazama Plungió el mundo En la guerra Le envió la race humana A la guerra A la guerra Es como... De hecho, el último que jugué fue el Tekken 3 Pero el Tekken 3 Lo jugué así como súper poco Como dije al principio del stream No soy Seguidor O muy fanático de la saga De hecho, tengo el Tekken Tag Tournament en la arcade Pero tampoco lo juego mucho, así que... ¿Pero podría ser el mundo realmente considerado salvado? La guerra que Jin empezó Ha evolucionado En una batalla con Mishima Zaibatsu Y la G-Corporación Uno que mantuvo las ruedas de la guerra Sí, pero el Tekken 3 es como el que más... Por lo menos se jugó acá En... En los locales donde iba Arcade, por lo menos Esa es la dominación de la mundo Jin, el que empezó todo Ha desaparecido en el Middle East Sus lugares quedan desconocidos Pero su desaparición Ha tirado las escalas En favor de la G-Corps Espero que hoy día mi internet anda bien Para mostrar este juego Ah, y algunos pibes hablan en inglés Y otros hablan en japonés Pero de cómo entiende ese pibe lo que está diciendo ella Si está hablando en inglés Ok A no ser que el pibe Entienda lo que le están diciendo Pero no sepa hablar Si, la verdad se ve bastante bien el juego Ocupa el Unreal Engine 4 Que es la última... La última tecnología de Unreal En cuanto a... Textura gráfica El Rey del Puño de Hierro regresa Estupefacto Estupefacto La pura zorra, weón. Oye, todo esto... Esta misma transmisión va a ser subida a YouTube y a Twitch Para que después la puedan ver en mejor calidad, mejor gráfica y todo el tema. Recuerden que Facebook tiene calidad caquita, así que... Como que no se ve su máximo esplendor el juego. Y también obviamente le va a servir para la gente que se haya perdido el stream del día de hoy En Dándola Cacho, compadre. Recuerden que tenemos nuestros canales de Facebook, YouTube y Twitch Que parece que aparece en la parte superior Otra vez los Power Rangers Que hablan japonés Si tenemos que reorganizar Nos falta la waifu, weón. Esa es la weón. Cierta hay una waifu en un juego. ¿Qué guay? Call of Duty ¿Es Haihachi? Está subiendo Bueno, el CGI está... Se ve en la raja, weón. Hay que decir, el CGI está muy bien hecho. Ah, el culiao dirigido, por lo menos. Terrible dirigido, culiao. Dale, le desvía con una patada, weón. Puedo en vaga. ¿Saben que me acordé del... De Hunter x Hunter cuando iban a atacar a la araña? Cuando asaltaron a... Una de las subastas. Iban como toda la mafia negra. Persiguiendo a la araña, weón. Y pelean contra el U-Bog. Este culiao que era... Que era como grandote. Oh, Haihachi ni se inmuta, weón. ¿Habla como Mr. Satan? Entonces, es la misma voz de Mr. Satan en japonés. Ahí que empezó el juego. Aquí va. Ahí se ve, jumping. Ya, eh, me ha echado la weón. Ok, combitos. ¿Cómo... Mierda te cubrí aquí? Ya. Comba atrás. Ah, ya tengo ese... Se va a dar la afán. Haihi. Está bacá en el juego, weón. No malo que aún soy muy novato. No cacho ni una combita todavía. Es la primera vez que abro el Tekken 7, así que... Y hace mucho rato que no jugaba un Tekken tampoco, así que ya ni me acuerdo. Pero estuve probando un poquito a Akuma, weón. Y está la raja, weón. Akuma me agradó bastante como personaje jugable para mí. Niina. Niina. Fatal, los higos, hermano. Mierda Cáezazo Pero bueno ¿Qué es eso? ¿Qué me hizo? No Me va a matar No Otra vez la misma wea Falle Me mato Ahí está Hay una combi patadas Mierda 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 Me la mate Rage Art También puede ejecutarse presionando un botón RB dice Igual es el error en mi consola O sea, en esta cosa Ya, anda acá Oh, Brigio Pro puta madre No ¿Qué hace? Lo fallé, po, compadre Puta la wea Soy pésimo de los Tekken Voy a morir Patar el trasero Falle Bien Puta, fallé el super wea Qué paja En realidad el modo rage se llama la wea Y todavía no sé cubrirme bien A ciertos golpes wea Vienen todos los Master Chief Atacar a Heihashi Coqueta Unos petardos Unos petardos fáciles ¿Qué va acá en la zorra? Obviamente, lo típico de todos los juegos de pelea Tiene que haber un torneo Dale, Rotbel Gracias por el Por el consejito ¿Por qué en la tierra Quieres mantener un torneo Ahora, como este? La explicación es después ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué? ¡Suscríbete! Los buenos saben Escuchar inglés Hermoso ¿Por qué? ¡Suscríbete! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es como cuando ahora anunciaron que San Paoli volvió a la Argentina, güey, todo televisando a esta güey. O sea, está como entrenador de Argentina. Eso. No es que volvió. Cápsule Corp. Cápsule en el caos. ¿Quién podía decir? En la oscuridad, un compañero de reporter me visitó y me ofreció un rayo de esperanza en la forma de un exposé en la G-Corp. La G-Corp está en guerra con los Mishima Zaibatsu, y se parece que tenían el público en su lado. La gente creía que los Zaibatsu empezó la guerra. Así que fue solo natural que ellos vean a G-Corp como su salvador. Pero mi amigo de reporter vino a mi hotel y no fue capaz de contener su emocionante. Concha la logra, me asusté. Manuel Sepúlveda, gracias por la suscripción en YouTube. Se agradece. Gracias. 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 ¿Qué? Es como el meme. ¿Nani? Es como el meme. ¿Nani? Guau. Cuenta la raja, güey. Está afiliado el juego. Capítulo 3. Capítulo 3. Capítulo 3. Francisco Villa Morales, gracias por el like también. Se agradece. Gracias. Pero la verdad fue mucho más sinistra. En realidad, un intento de la G-Corporación de sacar a uno de sus propios, había fallido. Y el hombre que habían targetado, venía para la salvación. El nombre de los enemigos fue... ¿Kazuya? Puro chino. Puro chino. Después de despedir a las partidas culpes, sin tanto que despegar sus manos. Mishima comienza a manipular a G-Corporación por shadows. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Qué estás planeando esta vez? Jhin ha estado en la parte de la play 1 Y un poquito de arcade Play 2 No puede ser que no se pueda usar la red de la sociedad No puede ser que se pueda usar la red de la sociedad Si no se puede ver que la red de la sociedad Si no se puede ver que la red de la sociedad La red de la sociedad Mamanakuja ¿Puedes ir a la H.Q. por no regresar a tus llamas? Estás un negociador. Si no te pierdas, no te pierdas. Si te lo dices. Sí, tiene buen soundtrack, la verdad Tiene buenos temas de fondo Todos los pibes hablan su idioma ¿Claudio? O sea, es como francés, ¿o no? Por eso no podía cambiar idioma, porque todos hablan su idioma de su país Oh, esta vaca en el tema de fondo Concha de margen Oh, es culiabrigo Wow, está muy bueno este soundtrack Me acabo Oh Wow, ¿cómo te voy a cubrir de eso? Oh Culeo, carga la wea No me voy a cubrir de eso, wow Morir Oh, me gustó que le da el soundtrack a este culio No sé si es de este personaje en sí o del mapa Está muy bueno Pero ¿por qué no me puedo mover cuando me tiro a esa mierda? Patadita No la pegué No Ah, no la puedo pegar Ah, eso el rage Oh Puta Culeo, brígido, hermano No, soy el rage y le pegué justo, hermano Me morí Yo creo que morí Ah, cuando me tiran bolas No me puedo cubrir Dale Ya Fallé No cacho el timing cuando cae, weón Para agarrarlo ahí, cos cacho Lo leán todo Puta Puta Ah No Cabeza Cabeza Uh Papu Puta El weón Brígido No Me agarró Lo que le, lo que le, lo que le, lo que le No, pues si Había hecho el doble dache a hacer la, weón Qué lata No, lo tiré mal No se lo comió Lo puedo matar al Segundo, mono Literalmente Esto es como el segundo Persona que hay que derrotar Pero no le pegó, weón No Ya Empagao Y ahí fue mejor la detalla Puta Pero no la agarró, weón Puta la güey Pero weón, otra vez No No, no, no A ver si se lo comió A ver si se lo comió Puta la güey Caiga No puedo matarlo, weón Ay, abu No Puta, pero Lol, lol Me esquiva La güey, hay difícil Pero está entretenido Pero cómo hace eso, weón No No Suéltame, mierda Pero weón, no le puedo pegar Me dejó algo No, cómo bloquea y eso, weón No, no cacho, weón Cómo bloquea y eso Me lo juego Uff Lo maté No, 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 no No, no De otra No Me dejó Me podría manejar algo más Gracias a las 54 53 personas que están viendo Compadre en la transmisión Recuerden que esta misma cosa También va a ser subida a YouTube Y a Twitch Posteriormente Obviamente mejor calidad Y toda la vaina Voy a tomar un poquito de jugo ¿Quién se encontró? No tengo idea si está Mokuyin Rodber Terrible foto de Facebook O lo bueno es ¿Cómo saben lo que dicen? Bueno, entre sí Sí, yo creo que Con el final de la transmisión Podría mostrar un poquito El listado de personajes Mi idea con este juego Es aprender a jugar Tekken Porque con el otro Nunca aprendí a jugar Tekken Sino que apretada Igual que ahora Botones para todos lados El Charingan El Charingan Sí, pues lo mismo que yo digo Francisco Que hablan todos Diferentes tipos de idiomas Y se entienden Lo bueno es bueno Un mercado en el medio oriente ¿Rachid? ¿Rachid? ¿Rachid eres tú? Pero lo más probable es que tenga que jugar con este weón No sé por qué Ah, ya llegó otro Yo dije voy a descusar a este weón Y de la nada se va a mejorar Mientras estoy en una pelea Ah, el culiao con un cuchillo Que weón ¿Por qué sale con una pistola? Esto weón es como Genji Hay disparo ¿Y cómo disparo? Ah, papu ¿Cómo disparo? A ver con el fombo Cachavalazo Que marroba ¿Qué pasa? No alcancé Toma, aquí va a robar Yo también Ahí weón ese esquivo Ah, ya entiendo Pues está bueno Esas cosas como nuevas Que le agregaron Acabas de transformar Acaba de transformar en un Resident Evil De Nueva York Así como de Hollywood Como el Resident 6 Te arrancaron Oye, el juego lo optimizaron Bastante bien La verdad Papi, sí Funciona bastante bien En un Resident En una M.D. de Resident Pero si la criatura del lejano oriente No era Genji ¿Quién? ¿O qué era? ¿O cosa era? En el mismo mercado sale Hitman De Playstation 4 La verdad El Hitman El último que salió No me llamó la atención Por el tema de De que saliera por episodios Así que nunca me Nunca decidí Comprarme ese juego La verdad Ya sé que obviamente Después de terminar los capítulos Sacan el juego completo Y toda la vaina Pero no sé No me rinco Oye, tiene buen soundtrack Este juego Hay que decirlo ¿Qué podría significar Toda esta vaina? El guanto ya Así Viendo como se sacaba La mierda En el barranco Bueno y tuvo la suerte De que cayó ahí Porque un poco más de centímetros Se hubiera seguido cayendo ¿Verdad? El objetivo de la suerte Hay hachimishima De que la suerte De que la suerte De que la suerte Sinigasama ¿Verdad? 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 Ok Yo ok El loco se acordó cuando sacó la chucha Capítulo 6 El despertar El despertar ¿Li Chao Lan se llama el culio? Una waifu Una waifu cibernética Osea el Tekken esta hace como un año en Japón ya Así que... No es algo tan nuevo, recién llego de acá Más que nada A estos lados Para consolas Se le sale a la cabeza WTF ¿Cómo? ¿Qué más acepte? Ahí Como el hocico Ah, ya se me acuerdo que esa mina tenía como unas sierritas No 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 Esa wea está buena wea, aunque sale el cráneo no puede seguir pegándole Es el counter de la mina, la cabecita Siendo super sincero, a mi me tinko mucho más este que el Injustice El Injustice le llegue casi igual que el 1 Además que tiene, todavía tiene muchos monos rotos La competencia todavía, deberían banear algunos personajes para hacer competencias Pero como está actualmente el fuego, no sé No me llama la atención todavía ¿Cómo una culiá? ¡Másaca! Masaka Lee lo que sea Lee lo que sea Pero ¿Quién no se garcharía a ese robot? ¿Está terrible de kawaii? Lee es un nuevo trabajo que se requiere en el título de arte y con la brillancia de la evolución de la evolución. Así que conocía a ב-Cortέse de la cultura y que compartía una rivalidad con a la evolución. Además, me escuché contigo, emocionado sobre este nuevo disparador. Lee los conocimientos de la Meinung fue más allá de cualquier artículo que había leído. ¿Crees en los demonios? ¿Todo le echas la culpa a Kazuya? ¿Cómo se recuerda a un hombre que se encuentra con el hombre? Me recuerda que un hombre que se encuentra con un hombre que se encuentra con un hombre. He pensado que siempre ha sido un hombre. Pero, ¿qué era ese hombre? ¡Pero qué! ¿Qué es eso? Voy a enseñarte a ti a su lugar. ¿Es verdad? Ah, es hora de salir. Obviamente tenía que ser algo fuerte ese humo. No puede ser solamente humo básico. Ahí va la Mercy. A ver qué pasa con la Mercy. ¿Qué pasa con la Mercy? ¿Qué pasa con la Mercy? Ahí. ¡Ikimasu! Ok. Ahí, ahí lo combino con eso. Toma. Bueno, igual está bien este waifu. Puta. Toma. 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 Hmm. Ah, esto es como más patadas. Ok. onedั with this one. Ya entra. Paltadita Toma, un RK.O Puta ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es ahí? Oh, qué rico Hola, Anugal Este es el Tekken 7 que salió hoy día Hoy día salió oficialmente para todas las plataformas Playstation 4, Xbox One y PC a través de Steam Yo tengo aquí la que estoy mostrando en la versión de Steam, compadre Y se ve muy bonito Ya quiero ver cómo se vería en una pantalla de 4K este juego Obviamente en el PC porque el 4K de Play 4 es escalado Entonces no se va a ver a full a full En PC se vería la máxima expresión del juego de Tekken 7 en 4K Está muy bueno el juego ¿Qué es eso? El razón no es mi culpa está Es verdad Yo creo que's no gasto, es verdad Yo creo que fue muy cercana por el mirar en sus ojos que él estaba diciendo la verdad Un par de días después, me dirigí a Kyoto El viejo que me contacté ya estaba esperando por mí el hogar de desplazamiento donde nos reunimos Me gustaría saber más sobre el misterio de la fuerza de Hachijo Sí, hay algunos combos, entre comillas, son como automáticos, son de apretas el cuadrado y el triángulo, o el X y el Y en el caso de One y te hacen un pequeño combo de dos puños, por ejemplo Y también cuando presionas dos combos o dos patadas hace algo también Entonces, me agradecería para el y le por el y que suave Si, de mi nombre, el demonio es el pueblo Si, de mi nombre, el demonio es el pueblo Si, de mi nombre, el demonio es el pueblo El demonio es el pueblo Cuánto dura el juego No sabemos No sé cuánto durará La historia de este juego Ya voy con el capítulo 6 Si más no recuerdo Ahí está Heihashi Este es uno de los Esa imagen que mostraron recién Es como una de las caras dudas del juego Se parece ¿Sale el capítulo 8? Ah, sorry Me equivocé Gracias a Sepúlveda por Gouki Gouki ¿Yo voy a tener que jugar con Gouki? Toma, mierda Me ocurre Tatsumaki Choukudon Qué rico Conche tu madre Ahí estamos Qué rico Gouki lo adaptaron muy bien Este juego Bueno Bueno, pero ahí no sé jugar bien Así que Obviamente van a sacar la chucha Oye Puta madre Con mi Street Fighter Mierda Mierda Morí Pero déjame probar los botones Mierda Oye Hum M succeed Mierda 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 Cieny Mierda 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 Adiós. Ese era el sujeto inhumano. Jack-6. ¿Qué es eso? ¿Quién es ese? Gouki, vos perro, ¿cómo no sabés quién es? Gouki. ¿Pero qué con Gouki? Gouki porque quería ocupar a Gouki. Me meten aburrido con Gouki. Me meten aburrido. Puta la weá. Pero... ¿Listo ahí? Oh, doble combo. Mierda, voy a morir. No. Nooooooo. F***. 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 No. F***. No Pero párate No Ah, pero qué mierda, man Morí Ahí se morí Chau, compadre Rothdel, gracias por estar viendo esta transmisión Aunque estoy puro dando la cacha como dice el programa Pero yo estoy bastante entretenido con el juego Soy un puto novato para esto, para los Tekken Pero... Hay que ir aprendiendo, de a poquito Toma, combo en los cinco Puta la hueón Pero hueón, para hacer esa mierda No, cagué Cagué Sí, Walter, me están rompiendo los gt Si, Walter, me están rompiendo los gt Con mitos Con mitos Toma No, no, después Ya, no, no, igual No, no entendí Oh, no, no, ya, no, I no, bro, no le alcance a llegar no, bro, no, bro, no, bro pero si me cubrí, weón, qué mierda no, voy a morir de nuevo me mató no, no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no cabecita por fin, weón ya nombre Kazumi y desde cuándo que Gouki di Lord Denon, güeyon ¿Por qué se ha llegado ahora? Solo que los niños se esperan. Ahora vamos a ver con la約zada de Kazumi. Toma, perra Uff No me sale, pues, güey No Está bien, morí Vamos de nuevo ¿De cuándo Kakuma cumple promesas, güey? Qué chucha No 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 ¡Ah! Chaua, ¿cómo la bloquea ahí, güey? ¡Uh, papu! No, me estaba volando la gente Puta, güey de mierda, güey Valle Estoy en modo historia, Patrick Bienvenido al stream, compadre No, y hasta ahora mi internet anda como el ojete para jugar online Así que No puedo así como transmitir y jugar online a la vez Hasta ahora O sea, bueno, sé cómo bloquearla o en la del piso Buf, me quedé mirando, güey Como dije al inicio, soy un pinche novato para los Tekken El 3 Fighter 5, el 3 Fighter, güey, así Me manejo, pero para los Tekken Buenas, Christopher, bienvenido al stream, compadre Muchas gracias por los comentarios y por estar viendo esta vez también Puta, esa huella de nuevo Puta, esa huella de nuevo Ah, me quedé mirando de nuevo, güey Ah, me quedé mirando de nuevo, güey Me quedé mirando de nuevo No, no, no 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 salte muy antes No, cagué Concha tu madre, en serio Ay, Dios ¿Me puedo soltar esto? No ¿Cómo lo bloqueo? ¿Puta qué hice? No puedo antecombo fuerte ¿Puedo soltar? ¿Puedo soltar? ¿Puedo soltar? ¿Puedo soltar? ¿Qué hueá? ¿Tirar un rayito? ¿Puedo soltar? ¿Puedo soltar? ¿Puedo soltar? ¿Puedo soltar? ¿Puedo soltar? ¿Puedo soltar? No, man ¿Awwww! ¡Qué rico! Que decepción, Pogoni, me mató todo el rato. ¿No? ¿Pero qué es el rey de la madre? ¿No? ¿Qué es eso? Pero si, ese hombre... ...a un poder de la espalda. El Hadou, por loco. El dar Hadou. No, no, no. El jefe final. Todavía falta. Gracias a las 43 personas Que están actualmente Viendo la transmisión Compadres Muchas gracias ¿Quién está diciendo que me quería presentar a alguien Que estaba bien acostumbrado en los asuntos de Mishima de Zybats? Por último, mi investigación fue de vuelta La e-mail terminó con el nombre que aún no había visto Lars Alexanderson ¿Está en este lugar, Lars? ¿Está en este lugar? ¿Está en este lugar? Me ayudó a apoyar a Mishima de Zybats A continuación de apoyar a Mishima de Zybats A continuación de apoyar a Mishima de Zybats ¡Lars! Como el Super Saiyan Hola Eduardo, bienvenido al stream A veces puede estar viendo esto Le dando la... ¡Uh! Papu, se la va a ver el Char Una... Obviamente lo hacen con máscara para evitarse la baja a hacerle la cara Si así puro güero igual es ¿Qué pasa? Ah, la pura zorra hermano O sea, los CGI se ven bacanes Pero obviamente cuando ya estáis peleando La gráfica baja Y se nota harto en el cambio gráfico Pero tampoco es malo el cambio gráfico También se ve bastante bien Ojalá se viera así el juego En plena pelea, pero no se ve así Pero los CGI están muy buenos El soundtrack también está genial Las waifu se ven cada vez mejor Ahí viene la otra waifu Caya las pechugas hermano Concha tu madre No, te saco la gasa La pura pata hermano Oh, pero que hueá No A ver, aparte del video No, abandono la mierda la waifu Los meos pechos O sea, uno perdía esa pelea Si o si Rocket punch Igual me está sacando la chucha Puta, ese escupito hueón Me caga de repente Porque como quita maga Pienso que me va a pegar el combo alto Y no, me tira el escupito Ah, me está sacando la mierda Me cagaste vieja Más Sonic y Fatality Ah, lo bueno que me dan Rage de nuevo Es como Es como Lucha Mexicana la weá Es puerto Ay papu Suéltame Qué rico Vamos a ver si se lo come Lo fallé Uh, buena Viste que es harto el cambio gráfico Pero Pero se ve bien igual el juego En pelea Viste que es Viste, Modern Warfare. Chao. Bomba. Sí, sé que siempre ha hecho llaves, pero como que el Super Rage de Nina es como... me recordó a la lucha mexicana. Por todas las vueltas que se da. Demorará el final. O sea, por mí, ojalá se extienda harto la historia. Y salió ilésame, güeyon. Y está al lado de la explosión. Como mierda se salvo. Falsos rumores. Capítulo 10. Cuando Lee lo describió a mí, de cómo había salido, dividió la fuerza de Tekken y formó una armada rebelde. Yo imagino a alguien completamente diferente. Chicos, Kim también es como luchador libre. O sea, es luchador libre. Pero la verdad yo sé re poco de Tekken, mayoritariamente en jugabilidad con mi historia. No soy muy seguidor de la serie, como había mencionado al inicio. Y por eso también puse en el streaming aprendiendo Tekken, porque... El último Tekken que jugué fue el 3. Y nunca más jugué un Tekken y lo que jugué fue súper poco. O sea, Lars existió solo por ese propósito. Y por eso también puse mi emocionamiento en no solo encontrar un relativo de sangre, sino también en aprender esta revelación. Y mientras Lars y Lee conversaron, escuché algo. Y a todo esto, puta que ha andado bien el computador nuevo, güey, con las transmisiones, güey. No ha tenido ningún problema. Se ve muy bien. Y a todo esto, ¿qué es lo que ha hecho? Ahí está Jack por todos lados. Jacks, Jacks. Ah, aquí estamos en el templo de Heihachi. Supuestamente Gouki lo había matado, pero no creo. No creo que un personaje invitado haya matado a un personaje tan principal como Heihachi de Kempura. Imposible. Es como si, no sé, llegara Jhin o Heihachi a Street Fighter y matara a Ryu, no sé. Sería como súper raro. En todo caso, por lo que he visto con Gouki me convence mucho más un Tekken vs Street Fighter que como el que fue el Street Fighter vs Tekken. Yo creo que el Street Fighter vs Tekken es uno de los peores juegos de pelea que he jugado en mi vida. En el templo de Heihachi, le llamé a Shindu. ¡Suscríbete! Ahí va a decir que murió. Pero no entiendo por qué Akuma está siguiendo la orden de una mujer, siendo que nunca pescó a su hermano, weón. Mandó a la mierda a su hermano. O sea, el culiao está caliente con la mamá de... O sea, con la esposa de Heihachi. El hombre que había robado todo de mí, se quedó antes de mis ojos. Una oportunidad como esta puede nunca se presentar de nuevo. Yo también quiero matar a Jhin. Esto, ¿quién pitarse Jhin? Tóquen pitarse Jhin. Entonces, no es un acuerdo. ¡Amen! Al mundo Nos van a hacer un streaming Mostrando la pelea de Akuma Contra Kazuya Demasiado sospechoso Ok Bueno aquí obviamente Hay que luchar con No con Akuma Con el Kazuya Le salvó la vida Se podría decir que los demonios También tienen corazón Como Akuma Comételo Comételo Voy a usar tu forma demoníaca Maldito O no Kizama El oso La disfrutaré Cuartito Hay Culeo Abuela Gusano inútil Ay Ah era un combo alto Ense Chucha Qué mierda Cambio la perspectiva Ah Ahí la estaba transmitiendo ¿Verdad? Sé que está interesante la integración de Gouki, güey, está a filete, güey. O sea, Gouki tuvo una, entre comillas, una relación amistosa con la madre de estos dos, güey. Al punto de que... ¡Hola! Me ha cagado, por malo. ¡Muaja! ¡Ja, ja, 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 ja! Como ustedes, cabros. Gracias por estar viendo la transmisión en vivo. Estamos viendo así como el Inception de la transmisión en vivo de la pelea de Gouki con... ...Kazuya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que mi familia, mi hometown... ...hice al fondo por la gente. Cada vez me gusta más la historia Esta es la palma de su mano Ya no merecesudir ¿Qué onda? ¿Tiene un Kamehameha de un satélite? ¡No! ¡El Satellite de Mishima de Saifatsu se ha desplazado! ¡Scenes de caos se manifiestan! ¡Mosaka! ¡Kazuya! ¡B-Hachi! ¡Kisama va a oreo coerare! ¡Jum! ¡La buena brilla, güey! ¡La verdad! ¡Gracias! ¡La verdad! ¡Adiós! ¡Mishima, gracias a todos! ¡Gracias, Kazuyo! ¡Qué tal de... ¡Que es suyo, mi madre! ¡Adiós, todo está en ese momento! ¡Chie! El Zaibatsu deslizando su propia arma de satélite y destruyendo un gran pueblo me dejó que esta guerra no era entre los humanos. La atrocesa del lucho era inconceivable para la persona común. O sea, pasado un día era malo uno y después pasado el día siguiente el malo era el otro. No tenía atención a los humanos. Para mí, el malo era aquello que había tomado todo de mí. Y no podía dormir hasta que le metí un parque. Así que fui directamente a las headquarters de Mishima Zaibatsu y les dije que les exponería por lo que ellos son. Yo sabía que estaba riscando mi vida solo para ser maravillado, pero no podía mirar y mirar el mundo descanse más adelante en el caos. Pero aún no me pagaban atención. Bereft of all hope, I wandered around town aimlessly, but then, a man dressed in black approached me silently and told me that Heihachi had agreed to meet me. A few hours later, I was placed in a car and driven in a completely different direction than the Zaibatsu's headquarters. When I arrived at my destination, Heihachi Mishima was there waiting for me. Ya? ¿Qué pasó ahí? Si te... Si te... ...y si te... ...le señas de que le metí a ver el hecho de Mishima, ... ... ... ... ... ... En ese momento, ... ... ... ... ... ... ... y decidió reunirme conmigo. Los ojos se miraron a mí, me llenando con miedo. Yo he entrado en la historia de los Mishimas desde el Jinpachi Mishima hasta la conexión de la familia de Kazumi Hachijo. El año que usted declaró el establecimiento de los Mishimas Zaibatsu fue el año que su esposa Kazumi pasó, y que su hijo alcanzó terrible injuries de caer en la caja. Para mí, eso parece una locura de coincidencia, ¿no? Oh? De acuerdo. No creo que no es solo un autor. Muy bien. Ahora vamos a hablar de todo el mundo. Y si lo promete, yo voy a hablar de todo el mundo. Yo Daru. En ese momento, no tenía idea de que él me quería revelar todo en su nombre. Pero estaba tan cerca de la verdad, que yo tenía que descubrir, que no podía poder poder bajar esta oportunidad de una vez en una vida. La sangre de la Kazumi, y la sangre de la familia de la Kazumi, la Hachijos, quedó en un misterio. Yo le escuché a cada palabra, cada paso de la verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? el trabajo de la childe. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Las cosas algunas muchas veces se acaban de morir en tiempo. Y eso va a dejarse desechar, pero. ¿Sí? ¿Sí? Kazumi... ¿Era trató de te matar? Sí, pero el día de hoy... ...Kazumi está siendo poseída, güey. Es como Kazumi. Es como una persona que está en la vida de la vida. El día de hoy ha pasado un día. Y también... Kazumi? Oh la mia waifu la Kasumi What the fuck Kasumi? Why did I die to this house? What the hell? The first king of the king is You are like a human being You are from the old age I will achieve that goal Adam, the piece of demonio, brother Chucha Por eso el pie parte en mitad de demonio. Que la mamita es demonio. ¿Qué? ¿Es un tigre? ¿Cómo me estoy cubriendo abajo? No. ¿Pues la mina dirigida? No, me parece un tigre. ¿Qué mierda? No, morí. Yo lo sé. Puta, de nuevo. Ah, qué difícil. No, 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 no. También no está difícil, güey. Me ha matado el tigre. Ah, no, estaba vivo. Puta. ¿Acaso qué es ahora? ¿Qué es Hashi? ¡Oh! ¡Vamos a ver puros combitos! ¡Ah! ¡No! ¡Qué baja, güey! ¡No puedo matarla! ¡Oh, papu! ¡Ay, Hashi sale! 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 Jota, no le quito nada, güey, aunque hay lata. No puede ser, güey. Ay, Dios. Pero otra vez me lo comí, güey. ¿Cómo bloqueo esa mierda? Puta la güeya, no puedo hacerle nada, güey. Ay, Dios. No puedo ganarle, güey. Esto es difícil esta mona. No, no puedo bloquear eso, güey. No, no puedo. Lol. ¡Lol! Las que son penca las patas aéreas de Heichichi, güey. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, cague! ¡No! ¡Morí! ¡No puedo bloquearlo! ¡No sé cómo bloquear eso! No sé cómo bloquear esa mierda. ¡No! 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 ¡Ahí cuando salto ni siquiera pega puños! ¡Ah, sí pega! ¡Ah, ok! ¡No sé cómo mierda ganarle! ¡Oh, bombazo! ¡No! ¡Por fin! ¡Me estoy pegando! ¡No! ¿Cómo bloqueas eso, güey? Nooo, estuve cerca No sé cómo bloquear esa wea No, 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 no No, 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 no lo haces No, 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 no me haces No, me tiro el super, no Uh, pensé que me iba a tirar el super, weón La weá triste, weón Por fin le pude ganar La weá triste, hermano Deporto ... ... ... ... ... Culeaba Prigio con una pura mano. ¿Qué es eso? Si se le da la sangre de Kazumi, no es como nadie Si se le da la sangre, se le da la sangre y si se le da la sangre Si se le da la sangre, no es como nadie Si se le da la sangre, no es como nadie Ahora, me parece que yo que tenía que matar a Kazuyá No, 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 no. What does this war mean to you? Why did he come here? He bundled me into his car and then took me back to Violet Systems. As we drove back, Geihachi's words ran through my mind over and over. Why did he let me interview him like that? Why did he leave everything to me? And what was that mournful look in his eyes? Puedo preguntar el mundo a través de mi mente, pero no una respuesta única. ¿Quién es la guerra? ¿Quién es la guerra? ¿Quién es la guerra? ¿Quién es la guerra? Pero parece que fue netamente el problema del Facebook, parece. De mi internet. ¿Quién es la guerra? ¿Quién es la guerra? ¿Quién es la guerra? Ya, pero esta batalla La vamos a dejar para otro capítulo Porque aparentemente el Facebook se cayó No sé qué le pasó, no me puedo conectar Así que voy a dejar la cosa hasta aquí Para que quede la grabación bien Así que nos estamos viendo En otra transmisión, en otro capítulo Compadres, sorry por el problema Ahora de, no sé si habrá sido Facebook O mi internet netamente Ahí tengo que revisar Así que nos estamos viendo en otra oportunidad Chicos, y muchas gracias por estar viendo esta vaina Cuídense mucho y Adiós